Bueno, bueno, bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy, yo muy emocionado chicos, porque comenzamos el mes de octubre Y ya saben que este mes, pues es el mes de Halloween, donde Roblox lanza muchos accesorios, muchos eventos Y pues, la verdad es que estoy súper emocionado ya de todo lo que se viene, y pues nada chicos, sean todos bienvenidos a este video Recuerden, si no quieren perderse todos los accesorios nuevos, que van a estar saliendo eventos y cosas que saldrán el mes de octubre, Halloween Estén pendientes al canal, como ya saben, muchos de los accesorios se filtran antes y se pueden canjear antes Y solamente se pueden canjear por unos días, unas horas, y yo se los traigo para que lo canjeen rapidísimo Así que pues nada chicos, ya saben, suscríbanse al canal, a todos los que se suscriban y que dejen su like Vamos a ver, quiero ver todos esos likes ahí en los comentarios, cada like será un Robux que yo voy a regalar Y pues, únanse a mi grupo, porque ahí me voy a ir un comentario por comentario que me comenten de que ya le dejaron su like, se suscribieron al canal Les voy a estar mandando Robux, así que pues nada chicos, vamos, ahí tengo 1600 Robux Yo simplemente voy a ver los comentarios, ustedes tienen que pasarme su nombre de Roblox, yo lo escribiré aquí Y pues, muy sencillamente, les estaré mandando Robux a todos, como pueden ver, ahí llegan Estos Robux, cuando yo los mando, llegan al instante para poderlos canjear Así que pues nada chicos, todos los que quieran Robux, pues dejen su like Pero bueno, en la descripción chicos, en la descripción del video, les voy a estar dejando este sitio web Igual también lo pueden buscar en Google, o sea, ponen promo, codes, Roblox, gaming Y ahí aparece, miren, ahí aparece, lo buscan y es el primer sitio web que les aparece La verdad es un sitio web muy recomendable, tiene casi 3 millones de visitas Y en este sitio chicos, tendrán todos los promo codes octubre de 2022 Que muchos me estaban diciendo, Android, ¿cómo puedo canjearlo? Android, soy nuevo y quiero canjear estos accesorios O también de repente dicen, oh Android, acabo de entrar a Roblox y quiero canjear accesorios nuevos Pues aquí chicos, aquí, entran en este sitio web y bajan un poco Aquí donde dice lista de promo codes, en rojo Le dan click y los va a estar mandando directamente a este sitio Donde tendrán la lista de todos los promo codes funcionando chicos Como ya saben también, de repente van a encontrar accesorios que se pueden canjear Si ustedes le dan click, accesorios que, miren, este accesorio estaba gratis gente Como pueden ver, yo lo tengo en posesión, hace unos días lo traje Y ya cuesta 15 Robux, o sea, accesorios que valen Robux en Roblox Los vas a poder canjear gracias a mis videos y a estos tutoriales que les estoy trayendo chicos La verdad, si ustedes canjearon el koala que les traje hace dos días Pueden ver de que ahorita vale Robux, así que ya tienen accesorios que valen Robux Gracias a estos videos, la verdad sé que les va a encantar Y bueno chicos, una duda que muchos tenían, como tener los promo codes nuevos Recuerden buscar en Google, recuerden buscar en la descripción Y entren al sitio web Yo me despido, los quiero mucho, adiós